The kind of gods El momento que dijiste otra vez lo siento Mami me sé ese testamento De pies a cabeza sé como tú empiezas Pa' ser real, primero me tienes que demostrar Un poquito si es que tú me amas Es que tú me gustas, de confianza abusas mujer En mi habitación, y con mi canción Haciendo el amor, 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 amor Tú es que quieres fiel, pero estás con el baby En mi habitación, y con mi canción Haciendo el amor, 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 amor Tú es que quieres fiel, pero estás con el baby The kind of gods